Hola, yo soy Dan y esto es el Quío Informativo. ¡Libertad de expresión! Esta semana en California, más específicamente en la Universidad de Citrus, un estudiante llamado Vicenzo Sinapi Riddle denunció a su universidad por violar la primera enmienda. Ya saben, libertad de expresión. Este muchacho de 20 años que estudia ciencias computacionales dice que es porque al estar platicando con otro alumno sobre una campaña contra espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional, un oficial del campus le dijo que estaba fuera de zona de libertad de expresión y que si no se detenía, el oficial tendría la autoridad para sacarlos del campus. Las zonas de libertad de expresión son más que nada lugares donde puedes comunicar ideas de este tipo que causan discusión. En 2003, esta universidad se vio en una demanda y fue obligado a remover este tipo de lugares. Pero el año pasado restituyeron esta medida a la que muchos llaman inconstitucional, por ese hecho de que deberías poder hablar de lo que tú quieras sin tener que limitarte a un espacio para hacerlo. También en esta semana se presentaron demandas a la Universidad de Iowa, Chicago State University y Ohio University, bajo casos similares de libertad de expresión. Díganos ustedes qué piensan sobre todo esto, si las universidades deben de tener o no censura. En los comentarios, allí abajo. Esto ha sido todo por ahora. Recuerden darle clic en el botón de suscribirse, denle pulgar arriba para apoyar al show. Para más noticias vayan a ElKiwi.mx y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook y Twitter, arroba ElKiwiMx y diagonal ElKiwiMx. Yo soy Dan y creo que todos deben hablar lo que quieran, cuando quieran. Bueno, en lo razonable. Fuerita la expresión, chavos.